Primero está claro que tenemos que ganar, que eso nos garantiza el pase. Y después queremos ganar porque también queremos intentar ser primeros. La idea es intentar sacar mañana el mejor equipo posible para ganar el partido. Porque es que todos estamos pensando en el primer puesto, pero tenemos que ganar para garantizarnos el estar en la siguiente fase. Hombre, espero un partido en el que nosotros debemos y creo que vamos a ser protagonistas en ataque en el mayor espacio del partido. Eso nos tiene que llevar a atacar con criterio, a tener buen posicionamiento para impedir el contraataque del rival, que es un arma fuerte y fuera de casa, está sacando muy buenos resultados. Y a partir de aquí tener paciencia, pero no con poco ritmo, sino con un alto ritmo y ser muy intensos. ¡Gracias! Gracias.